¡Hola! ¿Cómo están? Hoy voy a pasar a mostrarles esta página que se llama LTCminer. En realidad no es mostrársela, sino advertirle que es un scam. No funciona. Ustedes, por más que pongan su dirección acá, les avise que es ilimitado el tiempo que tienen. Y que tienen un plan, y acá vean que va a pasar el tiempo. Cuando le dan para extraer el monto que sea, vamos a ponerle, no sé, el mínimo, un poquito más del mínimo. Cuando vamos a las salidas, están pendientes. Esto, calculen que este lo hice hoy, y este fue hace varios días atrás, y al día de hoy ni siquiera se movió. Está en pendiente hace varios días, no hace nada, no lo transfiere, así que ni gasten tiempo en esta página. Cualquier comentario que tengan lo dejan, recuerden que yo no soy un experto, solamente voy chequeando algunas páginas que voy encontrando, y cuando veo que pagan realmente, la recomiendo. En este caso no pierdan el tiempo, y vean si quieren las páginas que dejo en los comentarios, que esas son efectivas y están pagando al día de hoy. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!